...nuestro sector conociendo a nuestros candidatos de cara a estas elecciones departamentales y municipales que se van a vivir este próximo 7 de marzo. Y nosotros tenemos que entablar contacto vía Zoom con el ingeniero Rolio Aguilera. Él es candidato por la agrupación Movimiento Demócrata Social de cara a la gobernación en este departamento, en Santa Cruz de la Sierra. Y por ello vamos a saludarlo y le damos la bienvenida aquí a la revista Buenos Días Santa Cruz. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Cristian, los saluda. Cristian, muy buenos días. Un gusto compartir con vos esta mañana en este desafío y además esta alegría que estamos compartiendo de cara justamente a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Ingeniero, si bien sabemos, se están dando a conocer ustedes ya sus diferentes propuestas a toda la ciudadanía, día a día vemos las actividades que van realizando para llegar a ese sentimiento de las diferentes personas. Si pueden optar por ustedes para que gobierne lo que viene a ser el municipio de Santa Cruz de la Sierra desde la alcaldía municipal, que es una de las más grandes en todo el territorio departamental. ¿Cómo vienen realizando esas actividades? Bueno, realmente estamos haciendo tripas cuadros, como decimos comúnmente acá. Estamos todos los días compartiendo en los diferentes barrios, en los diferentes distritos. Estuvimos el otro día en San Antonio, en el Plan 3000, en Palmar Virüez, junto con los mototaxistas y los remialistas. Una experiencia, la verdad que dramática, fue en el barrio Carlos Laorpe, donde tuve que cruzar un océano para saludar a una señora que su casa parecía una isla, y con la agua a la rodilla, fue realmente algo que no debería ya suceder, y que lamentablemente cada vez que llueve es una prueba fehaciente de que estamos con el agua al coto, y que realmente se precisa ya planificar de verdad el futuro de Santa Cruz, porque estamos viviendo en el pasado, estamos realmente sin rumbo, y Santa Cruz necesita ahora un nuevo tiempo, un nuevo tiempo para que nosotros no tengamos más inundaciones, para que de verdad podamos, por ejemplo, construir un verdadero canal que desemboque en el Río Grande, para que todas las aguas del este de la ciudad, que contemplan justamente el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, la Pampa de la Isla, los Tusequis, tengan donde terminar de ir, porque hoy en día los canales lamentablemente lo único que han logrado hacer es sacar el agua de un barrio y lanzársela al otro, y donde no ha dado ninguna solución, ni al este de la ciudad, ni al oeste tampoco, que desembocan esas aguas en el río Piraí, donde hubo una planificación, pero una planificación de hace 40 años y que hoy es obsoleta, y que requiere de tecnología, requiere de mantenimiento, y de conclusiones para terminar de desembocar en el río Piraí, y de esta manera canalizar las aguas en ambas cuencas de manera eficiente, complementándolos obviamente con medidas ecológicas, como cosechas de agua, que son tecnologías de punta hoy en día, pero que no es ni más ni menos que lo que hacían antiguamente nuestros abuelos con los aljibes. Entonces, y por último, las lagunas de regulación, que vimos como el Parque Arenal realmente le dio solución al centro de la ciudad, que no se inunda, y que lamentablemente esto se ejecutó hace más de 50 años, cuando mi padre era presidente del Comité de Obras Públicas, y que creo que deberíamos volver para poder volver al pasado para lanzarnos al futuro. Es una ironía, pero en el pasado se planificaba y hoy no. Y esa es nuestra tarea y eso es lo que sabemos hacer. Ingeniero, y sin duda alguna esta situación no solamente se vive en los barrios alejados del centro de la ciudad, sino que también aquí en el centro de la ciudad, cuando llueve se ha visto todo el primer anillo prácticamente lleno, este sistema pluvial se lo tiene que mejorar. ¿Cómo harían ustedes para eso? Como te expliqué hace un momento, justamente el sistema pluvial fue planificado hace 40 años. Requiere de una inyección de nuevas tecnologías para darle funcionamiento. Te doy un ejemplo técnico. La gran mayoría de los canales, por decir, tienen un diseño en B, porque son cortados en ángulo. Si vos hoy en día aplicás la tecnología en cajón, donde en pocas palabras el mismo canal, en la misma dimensión, pero rectangularmente aumentás un 30% de capacidad de fluidez, al aumentar, obviamente, mayor superficie de desagües. Y esto va a permitir que las aguas puedan fluir más rápido al destino correspondiente, ya sea a la cuenca del río Piraí o a la cuenca que debería llegar hacia el río Grande. Y por último, vos sabés que cuando hay crecidas en el río Piraí, el río Piraí queda literalmente por encima de los desagües de las canalizaciones. Entonces, acaba siendo como una barrera que vos tenés que saltar para que puedan continuar fluyendo estas aguas a través de cámaras de bombeo en lugares específicos y de esta manera evitar de que la ciudad se inunde. Es un tema que realmente preocupa. Se ha escuchado a los diferentes candidatos, tanto para la gobernación y alcaldía, hablar del tema de la salud, del tema de los mercados, del tema de la economía y la educación. Pero ustedes, como Movimiento Demócrata Social, y un tema muy preocupante, se han registrado el año pasado más de 100 feminicidios de violencia hacia la mujer. ¿Cómo trabajarían desde el municipio cruceño para frenar eso? Bueno, el tema de seguridad ciudadana, sin lugar a duda, es un punto crítico para la ciudad entre todos los tiempos y es transversal. Aquí el municipio tiene que asumir su liderazgo para aglomerar a las diferentes instituciones para poder canalizar y focalizar una planificación, primero de prevención, pero esto se tiene que dar en conjunto con el Poder Judicial, con la Policía Departamental, con la propia Gobernación de Santa Cruz y la sociedad civil, para efectivamente, como municipio también, realmente fortalecer la Defensoría de la Niñez, los albergues que cobijan justamente a las mujeres víctimas de violencia y brindarle las condiciones necesarias para que de esta manera también, con programas de prevención, con apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia, pero también dándole autonomía a la mujer, autonomía a la mujer para que ella se sienta que tiene la capacidad de no depender de su marido y exponerse por cuidar a sus hijos, por mantener su economía, sufre toda, aguanta todas estas situaciones o es golpeada. Con una autonomía plena que se puede brindar con acciones complementarias, como hemos realizado nosotros como Secretario General, con guarderías autonómicas, donde la madre puede efectivamente dejar a sus hijos en buen cuidado, bien alimentados, bien educados, y ella tenga la oportunidad efectiva de buscar una fuente laboral y de esta manera consolidar su autonomía y tener la capacidad de evitar exponerse a las violencias que lamentablemente en muchos casos se dan aquí en Santa Cruz. Ingeniero, una última consulta, si bien sabemos el tiempo en televisión es corto, y de manera breve si nos puede explicar. Muchas de las personas a nivel ciudad indican de que el traslado de los mercados ha sido la multiplicación del tema de los gremiales, la multiplicación de mercados. ¿Cómo manejarían ustedes este tema? Porque si bien sabemos que es muy delicado y si se cierran los mercados sería quitarle lo que viene a ser la fuente laboral a diferentes personas. ¿Cómo haría Roli Aguilera y Demócratas este tema? Nuevamente, es como te expliqué a un principio, es con planificación. El municipio lamentablemente ha construido por construir, le gustó. Lanzó más de 300 millones de bolivianos para la construcción de mercados pensando que simplemente haciendo mercados grandes iba a solucionar la problemática. Cuando no es así, ¿cuál ha sido su política? ¿Votarlo más lejos? ¿Hacerlo más grande? Y no coordinar entre partes. Lo que ha faltado es una verdadera política de abastecimiento que involucra obviamente la coordinación con los gremialistas pero haciendo también un censo para saber dónde vive la gente, dónde requiere y va a hacer sus compras para realmente planificar de esta manera la localización de los centros de abastecimiento que requiere ese sector. Obviamente, lo que debemos partir es por lo primero, tenemos que convertir el mercado mayorista en un verdadero mercado mayorista y que no sea mayorista, minorista y de todo un poquito para que se dedique a la distribución de todos los productos a los mercados distritales que hoy lamentablemente están distribuidos por la ciudad pero que están con sus puestos cerrados y que no atienden a la gente y pues nada más la población gasta más tiempo y más plata llena de mercados más lejos en lugar de poder tener la ventaja de ir a un mercado que esté a un par de cuadras de su casa. Nosotros tenemos que verdaderamente hacer funcionar los mercados distritales para que efectivamente cumplan su rol y no sean espacios muertos que lamentablemente hoy no dan solución y que más bien han sido un perjuicio para la población. Hay que trabajar con los gremialistas, hay que planificar en conjunto, sumarlos, pero también priorizar al vecino para que de verdad este tenga las condiciones, la seguridad y la comodidad de ir a un mercado que sea realmente un ejemplo de abastecimiento y de venta. Al fin y al cabo los gremialistas lo que quieren es vender más y los vecinos lo que quieren es poder comprar con mayores facilidades, accesibilidad, comodidad y seguridad. Ingeniero, por su tiempo esperamos tenerle un próximo contacto para seguir ampliando lo que vienen a ser sus propuestas de cara a estas elecciones. No, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es justo poder compartir aquí en Canal 11 nuestra Universidad Gavirio Moreno y sobre todo con todo Santa Cruz en esta hermosa y extraordinaria camino que tenemos para recuperar la alcaldía para Santa Cruz y darle un nuevo tiempo. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Son las palabras del ingeniero Role Aguilera quien está buscando liderar lo que viene a ser la alcaldía municipal en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, específicamente el municipio de Santa Cruz. Con esta información nos vamos al otro lado del centro.